El alcalde municipal, Pepe Ruiz Párez, hizo apertura de estas sesiones ordinarias del mes de noviembre del Consejo Municipal de Villa del Rosario. Hablamos con él sobre esta gran actividad y que viene para el municipio de Villa del Rosario. Gracias, estamos ya en el último periodo de sesiones, lo que corresponde a las ordinarias del 2018 y pues hay algunos acuerdos que hay que bajar al Honorable Consejo que son casi como de rutina, sin embargo, pues a mí sí me interesa es que los estudios se le hagan de la mejor manera. Alcalde, hay temas importantes que han venido tratando en estos días para el beneficio de la comunidad. Inicialmente se visitó a la directora del SENA, ¿qué se dijo sobre este tema? Nos van a ayudar con los estudios, con unas personas profesionales del tema para que quede la infraestructura de acuerdo a los requerimientos y a las exigencias de ley que tiene el SENA. Y desde luego es un trabajo que va a iniciar rápidamente. La idea es cumplir la meta que ha propuesto el gobierno departamental para que se tenga SENA en Villa Rosario. Sí, creo que si nos pusieron una meta, un límite, lo vamos a cumplir. Vamos a dar ejemplo de que nosotros sí cumplimos a cabalidad con lo que ellos pensaron que no cumplíamos. Alcalde, en primer lugar permítanos felicitarlo por un año más de vida y la buena noticia que usted nos daba aquí para que le confirme de la solución del agua para la parte norte en Lomitas. Sí, ya con el favor de Dios estamos haciendo ya las pruebas en cualquier momento y calculamos que en 10 días podamos darle agua permanente a ese sector, dos, tres veces por semana, cuatro veces por semana, eso ya depende de los costos que nos implique. Pero lo más importante es que resolvemos la solicitud o la situación de agua de esa zona y en los turnos que van para allá, que casi son cinco días, pues los podemos repartir acá en el sector norte de la ciudad. Alcalde, se está haciendo una intervención en este momento en la parada por parte de la Policía Nacional y especialmente dicen que hay más de 80 empresas que están allá constituidas. Yo me retiré un poquito porque esos ilegales le hacen caso muchas personas. Denuncié que ahí estaban robando a la gente, que hay empresas ilegales, que están llevando armas, que están llevando drogas y hasta que la policía se dio cuenta porque les comía era los comentarios de los ilegales, de los que están llevando eso porque fueron y me denunciaron como cinco veces a los dientes de control. Sin embargo, les dije, sigo con mis denuncias y espero que se den cuenta en su momento y ahí sí pidan ayuda y entonces en este momento sí ya están pidiendo otra vez el apoyo de la alcaldía municipal. ¿Qué expectativa genera la visita del próximo mar del viceministro de Aguas? Bueno, hacerle un seguimiento precisamente a las tareas que quedaron, que era manejar el convenio con las empresas del acueducto de Cúcuta, Aguas Capital y a ver en qué estado está y qué nos pueden ayudar y a resolver algunas situaciones que tengan que ver con el acueducto metropolitano. ¿Qué pasó con la visita a España, alcalde, que usted fue invitado muy especialmente? No fui porque se me encontraba mal de salud, primero, y segundo, tenía que estar atento aquí a solucionar estos inconvenientes que era con el tema de las vías, con el tema del agua y pues uno no deja de tener contradictores que van a decir que al contrario, en vez de ir a ser ponente de una cosa tan importante, pues había abandonado el pueblo. La comunidad de la Carrera se está muy conforme con la apertura todavía oficial de la vía, pero que ya está en funcionamiento. Ah, y vamos a arreglarle los andenes de la mejor manera. El martes o miércoles me reúno con la comunidad para explicarles bien la situación. Alcalde, usted también nos hablaba de unas nuevas vías que vienen para Villalosario y la problemática también puede surgir ahí por estas mil más vías. Sí, afortunadamente ya le dimos movilidad con estas y esperamos darle la movilidad con las que siguen. ¡Gracias! ¡Gracias!